Una zona de baja presión localizada frente a las costas de Quintana Roo tiene 40% de potencial de desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas. Se localiza a 250 kilómetros al sur de Cancún, Quintana Roo y a 330 kilómetros al este de Campeche, con vientos máximos de 25 kilómetros por hora y rachas de 35 kilómetros por hora. El sistema se mantiene bajo vigilancia, pero se espera que tenga un fortalecimiento adicional en aguas del Golfo de México, según la información emitida por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida. Por lo que se esperan temperaturas muy calurosas a bochornosas durante el día y calurosas por la noche, nubosidad y lluvias moderadas a fuertes ocasionales. Aisladas con chubascos acompañados de actividad eléctrica sobre el estado de Quintana Roo. Ante este mal tiempo, se recomienda extremar precauciones.